registréis si es que así queréis o que invitéis a otras personas que les puede interesar así que hoy alquimia interior y marca personal es lo que vamos a ir hablando hoy en esta sala y fijaros sobre todo porque muchas muchas veces la gente me pregunta bueno por qué hablas de los líderes alquimistas que sabéis que además es el grupo de whatsapp donde estamos haciendo todos estos ejercicios porque bajo mi punto de vista es el líder alquimista es aquella persona que es capaz de crear esa fusión es esa persona que es capaz de fusionar de crear ese nuevo concepto de liderazgo en el mundo que es hablando de objetivos y de propósito de legado ese es el mío a los que me conocéis un poquito más cambiar ese concepto de liderazgo y ser conscientes de que todos tenemos ese líder que llevamos dentro todos podemos convertir ese alquimia interior en oro no encontramos alquimia anterior y sacar ese oro vivir la vida en nuestros propios términos pero sobre todo con consciencia no ser líderes mucho más conscientes y ser líderes en en los que no dividimos nuestra vida personal de profesional nos quitamos esa careta no lideramos verdaderamente pues con esa conciencia con esa dignidad con ese respeto con esa honestidad porque al final es como verdaderamente puedes liderar en el mundo en las empresas en las en tu emprendimiento y sobre todo crear nuevos líderes no que al fin y al cabo es lo es lo más bonito no y por eso 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 de líderes alquimistas no porque son capaces de fusionar y son capaces de crear y son capaces de bueno pues encontrar ese ese oro que cada persona lleva dentro y el otro día fijaros relacionados con lo que vamos a hablar hoy el otro día estaba abriendo una una bolsa de almendras de estas de estas de estas que vienen en una bolsa grande que vienen con su con su cáscara y porque me gusta tomar almendras como tres cuatro almendras que obviamente tienen ese aceite no y ese omega que es buenísimo para para el corazón y me llegó la bolsa de almendras cuando la pedí en línea y me llevo esa bolsa de almendras con la con la cáscara y fíjate él me estaba volviendo absolutamente loca intentando abrir esas almendras y empecé a chascarlas no en la mano sabes que cuando no tienes el utensilio este la herramienta que no sé cómo se llama ahora mismo para abrir las las almendras en la cáscara bueno pues no sé si vosotros pero yo por lo menos intento no pues hacerlo con las manos que a veces te destrojas las manos o se te se te rompen en las manos intento pues chocar dos no coger dos con la mano y apretarlas muy fuerte para que aquello se deshaga pero efectivamente lo que ocurre es que se se deshace y al final tomas la la nuez perdón estaba hablando de la almendra y es la nuez la nuez y al final lo que te ocurre es que bueno pues que las las nueces al final si se abren pero están totalmente esa cáscara mezclada con la nuez en sí y al final tienes que ir quitando todos esos trozos pequeñitos que se han quedado ahí en tu mano incluso sabes algunos trozos se te han se te han clavado en la mano y después de estar intentando 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 abrir las nueces y tomarlas no porque me encanta esas tres de tres a seis nueces al día bueno después de intentar abrirlas me encontré sabéis este este pequeño hierrecito que suele haber en forma triangular que suele haber en las en las bolsas de las nueces y estaba ahí dentro estaba ahí dentro y después de un buen rato y o sea me machaque la mano me hice daño se me rompieron todas las nueces y estaba ese hierrecito estaba ahí y había estado como os digo no intentando chascar las nueces rompiendo las contra el suelo pisándolas y el hierrecito estaba ahí me recuerdo un poco pues a nuestra historia no a nuestra historia de que pues muchas veces buscamos fuera estamos buscando fuera ese hierrecito y estamos buscando fuera esa ese ese que no sé qué sé yo ahí afuera porque pensamos que no lo tenemos dentro y nos pasamos la vida dando vueltas dando vueltas dando vueltas un poco como el alquimista que ya hablaremos un poco del alquimista el gran libro de coelho el alquimista nos pasamos dando vueltas dando vueltas dando vueltas para luego como me pasó a mí con esta bolsa de nueces no de almendras perdón de nueces encontrar ese ese hierrecito que estaba ahí dentro y cuando encontré ese y recito que estaba ahí dentro pues fue tan fácil como abrirlo en el en ese huequitito que tienen en el culete de la de la de la nuez hacer clac y abrirlo y cuántas veces nos pasa en nuestra vida no como como en el alquimista en el cuento del libro no del cuento el libro del alquimista no que estamos dando vueltas por la vida estamos dando vueltas sin que intentando encontrar ese yo que sé que sé yo que me hace único que me hace única y ahí está ahí está ahí pero no lo hemos querido ver porque no hemos levantado el primer acelerador estamos dando vueltas pero estaba ahí con nosotros que es lo que me pasó a mí con la con la bolsa no de de nueces ese hierrecito que abría tranquilamente esa esa nuez y que me permitió el tomarme esa nuez con esos aceites que tienen la nuez tan beneficiosos estaba ahí estaba ahí y yo por cabezona la rompí rompí casi la bolsa me roja me rompí casi la mano por no dedicar el tiempo suficiente a buscar a buscar dentro de la bolsa y es muy parecido a ese viaje que hacemos nosotros no es el viaje que hacemos en nuestra vida en nuestro desarrollo personal en el que sólo cuando empiezas a ser consciente te das cuenta que es de que sería recito que esa alquimia estaba ahí estaba ahí dentro por muchos viajes viajes que que hagamos y es muy parecido al resumen del libro de claudio vuelo hace unos hace unos meses me acuerdo con una sala que hablábamos del libro también fue muy potente porque y es el que muchos de vosotros lo conocéis no sabía sobre el libro de paulo coeló y a mí hablar del alquimia del alquimia interior y muy potente no porque tenía después de la sala dijo bueno me lo voy a comprar y ese mismo día es increíble de la sincronicidad para los que penséis más en las causalidades y en la sincronicidad ese mismo día iba por la calle y y giselle se encontró el libro en la en un banco ahí esperándole a alguien se le había olvidado y estaba el libro de paulo coeló alguien de la alquimista en lo que me decía no pues lo estaba buscando lo estaba buscando te oía sobre el alquimista pero ahí el libro estaba esperándome la verdad que muy muy potente cuando ponen ese tipo de cosas la verdad es que se te pone la la carne de gallina bueno pues el resumen de este libro para los que no conozcáis es que bueno pues hay un pastor antaluz de más santiago que está descansando en una iglesia sueña con pirámides sueña con tesoros y una anciana al interpretar los sueños no de un poco hablándole de sus leyendas personales y le propone él se proponen el buscar que unas pirámides y en esas paradas importantes en su viaje pues incluyen tánger donde bueno pues se empieza a trabajar con una persona que trabaja un comerciante de cristales y también pasa por el oasis no donde se enamora de fátima la mujer del desierto que a los que lo habéis oído resonará un poco y también conoce un alquimista este este pastor antaluz santiago conoce al alquimista y durante los viajes pues se va familiarizando con diferentes conceptos del alma del mundo que habla de efectivamente de crear ese nivel de consciencia de que todos los seres no participamos en ese en esa unidad y de esencia espiritual no todos somos uno y en este proceso no hay en este viaje se le permite convertirse en viento no mientras se enfrentan muchos captores muchas personas que van detrás de él y una vez que lleva las pirámides fijaros una vez que tiene que él había decidido ir a las pirámides después de que él es anciana le hubiese interpretado sus sueños se entera que el tesoro que él estaba buscando estaba en la junto a la iglesia donde estaba descansando en esa iglesia donde le leyeron le interpretaron sus sueños el anciano estaba ahí había dado un viaje al mundo por el oasis se había tenido que de nuevo de convertir incluso en viento para para huir de captores había tenido que transformarse para llegar a ese a ese tesoro que quería encontrar en las pirámides cuando ese gran tesoro estaba ahí estaba ahí en la en la iglesia donde comentó comienza la novela y es un poco el viaje no el viaje y me recordó esa esa anécdota que os he contado sobre la bolsa de almendras también un poquito más terrenal esa anécdota de que a veces lo tenemos ahí esa alquimia interior esa alquimia que tienes dentro esa alquimia es el liderazgo que tienes dentro pero nos damos cabezazos hacemos viajes de vida seguimos absorbiendo que es fenomenal yo soy la primera que digo que hay que tener esos conocimientos pero qué importante es el parar y el hacer esa inversión de tiempo o de dinero o de todo de tiempo para conocernos a nosotros mismos y encontrar esa alquimia interior porque al final esa alquimia interior es la que va a conectar con esa esencia tuya con ese legado con ese propósito y como vamos a hablar esta tarde en la mentoría grupal por eso hoy hablamos de alquimia interior es donde van a hacer todo donde van a hacer tu esencia y donde desde ahí vas a expandir esa marca personal donde desde ahí vas a empezar a expandir tu estrategia desde esa alquimia interior ahora seguiremos hablando de esa alquimia interior pero me encantaría conocer esos viajes de alquimista que muchos estáis realizando y en qué punto has encontrado esa esa alquimia o si todavía a lo mejor la estás buscando buenos días a todos como como siempre vamos a ir invitando también a personas a que subáis sabéis que esta sala nos encanta que subáis a maría pilar y a mí aquí arriba que compartáis que preguntáis este esta sala la hacemos entre entre todos así que sentiros auto invitados si así os apetece y esto sentís a gusto y a los que no estáis y si queréis estar de nuevo si queréis saber un poquito más sobre marca personal que vamos a trabajar esta tarde esa mentoría grupal y bueno pues auto invitaros también el enlace si no me equivoco lo he puesto por aquí aquí está empezamos a las 7 horas de madrid luego lo refrescaré de todas formas buenos días maría pilar a la intón y marta y es y maría pilar alquimia interior ese es alquimia interior que te ha venido en tu historia de cuando encontraste esa alquimia interior que a lo mejor pensaba que estabas lejos y la tenías ahí ahí al ladito tuyo muy buenos días a todos ya sabes que respecto a todo lo que es desarrollo personal parar pensar reconocer pues ha sido como muy recientemente no y ya lo comenté un día en una sala me sorprendió mucho cuando nosotras que hemos hecho el desarrollo de la metafórmula y hemos aplicado el test te das cuenta que uno de tus componentes de alquimia o de los míos es bueno pues algo que yo tengo innato que siempre había trabajado con ello y me lo reconocía pero quizás no de una forma tan llamativa que es mi poder de tomar decisiones pero también al oírte y al oír tu bolsa de nueces y el no saber esperar hasta encontrar el hierro y la ansia de abrirlas pues también pensaba que el poder de tomar decisiones en mi caso es el poder de tomar decisiones rápido y también hay que saber parar porque pues llegan esas bolsas llegan esos momentos en los que pues la decisión rápida de empezar a abrir las bolsas quizás no es la adecuada y la decisión hay que parar esperar y decir vamos a ver vamos a buscar adecuadamente en toda la bolsa que como siempre suele venir el hierro que facilita el abrir y va a ser mucho mejor entonces creo que es importante también reconocer nuestra nuestra alquimia pero también echarle las gotitas de otras esencias que la hacen todavía mucho más potente porque si tomar una decisión rápida a veces es muy importante y darle una gotita de espera para que esa decisión sea mucho más importante o mucho más productiva o mucho más productiva como en el caso de las nueces pues eso es lo que me ha venido con tu bolsa de nueces y con mi alquimia interior así que lo comparto con todos nosotros y bueno además por supuesto mi amor y mis achuchones para todos que bueno como dice Nieves y muchos compañeros que han podido disfrutar de ellos dicen que son muy especiales así que bueno con muchas ganas de poder achucharos a todos gracias eso es hasta alquimia interior María Pilar esos achuchones ese poder de achuchar entre ese poder de decisión que efectivamente y a veces no te das cuenta verdad a veces bueno pues esa marca personal que va unida a la alquimia interior que es lo que vamos a hablar esta tarde ese lo que piensa la gente cuando no estás presente pues ese poder de decisión o esos achuchones o ahora iremos hablando de cuál es esa alquimia interior o esa cosa que esa palabra que os define cuando no estáis presentes y que a veces hasta que no preguntamos a otros normalmente no la vemos como el alquimista da vueltas da vueltas o como me pasó a mí con las nueces no das vueltas las vueltas hasta que te paras o otra persona y lo tenías ahí al lado y otra persona te dice oye pues cuando no estás presente yo me acuerdo de ti me acuerdo por ejemplo de María Pilar de achuchones o me acuerdo de decisión o me acuerdo de asesoría o cuando Alain no está presente me acuerdo de energía o cuando Jessy no está presente me acuerdo de nuevo de constelaciones familiares no lo sé cada uno dejamos esa huella que al final es esa alquimia y a veces llevamos muchos años dando vueltas dando vueltas y el simple hecho de preguntar a otros es lo que al final nos hace muchas veces encontrarla y estaba ahí al lado al lado nuestro pero no la veíamos o no la queríamos ver porque a veces pues eso vamos como le pasó a mí con las nueces no rompiendo haciéndote daño en la mano dando vueltas mirando cómo puede abrirla cómo puede abrirla la bolsa etcétera etcétera así que es importante ¿no? pasar ese tiempo de calidad encontrando esa alquimia interior, ese liderazgo y definitivamente esa marca personal que hablaremos esta tarde muchas gracias María Pilar ¿cómo definiríais vuestra alquimia interior? si alguien, si yo os dijese Alain, Toni, Marta, Jessy que quiera hablar, Tinoco, Livia, Antonio esa alquimia interior que os ha costado a lo mejor que habéis dado vueltas y al final le decís oye pues después de hacer este viaje como el del alquimista me he dado cuenta o me han dicho que esta es mi alquimia, esta es mi esencia, esta es mi marca personal hola, feliz día para todos hola, buenos días Olivia, un gustazo tenerte por acá, adelante gracias igualmente para mí bueno, fíjate que con el cuento que has relatado mi alquimia estaba o está, mejor dicho, en mi nombre resulta ser que yo después de tener un estado de, estar en un estado de ansiedad y utilizar las herramientas que ya conocía bueno, desde la acupuntura y desde la respiración consciente, la meditación y otras más resulta ser que encontré que la alquimia estaba en mi nombre porque mi nombre significa el que guarda la paz y me pasó como el cuento que acabas de contar, ¿no? que ese señor, ese pastor que estaba allí buscando desde hace tiempo había recorrido tantos lugares y resulta ser que estaba muy cerca de él así que mi alquimia la llevo dentro de mí a todas partes qué bueno, Olivia, no sé si viene de Alivia pero según lo estabas diciendo, a lo mejor viene de ahí, ¿no? no lo tengo ni idea, sinceramente, ahora que lo estás diciendo Olivia, Alivia, ¿no? de paz interior, de estar aliviado no sé si a lo mejor viene por ahí del latín o de algún otro idioma ¿quién más ha encontrado esa alquimia interior? después de dar vueltas, vueltas sí, adelante Adalain, buenos días hola, buenos días Nive y a todos los que están en la sala pues yo, también, llegando un poquito a lo que tú has comentado sobre su viaje yo creo que mi alquimia interior ha sido toda la vida la perseverancia, ha sido muy perseverante y para mí veía, hace mucho tiempo veía la vida como como un juego de Nintendo que surgió uno de los primeros Mario que iba por niveles y pasaba una puerta al final de cada nivel entonces yo veía mi vida y me vivía mucho tiempo así como un viaje como es, un viaje y vas pasando niveles y al final hay una puerta que te permite pasar a la próxima nivel pero esta puerta tiene dos opciones o de dedicarla o de encontrar la llave para abrirla con facilidad entonces cuando estabas haciendo la alegría de lo que te pasó con las nueces pues ahí me tramo a la memoria de estos tiempos porque tú, en primera instancia tuviste la decisión de abrirla con las manos porque no habías encontrado el científico que las abre y eso para mí es como tratar de derribar la puerta buscar un mazo empezar a hacer golpe a la puerta para derribar hasta que luego encontraste el diámetro y bueno, hay importancia ya para pasar al siguiente nivel entonces es algo que no es más facilidad entonces yo, eso ha sido algo que ha marcado mi vida y me ha dado un buen resultado porque cuando me encuentro con puertas que me espaculizan que me paso al siguiente nivel yo bueno, aquí ya puedo hacer dos cosas tengo dos decisiones que tomar o busco un mazo o una pantalla como 6 de Cuba y empiezo a darle golpe a la puerta para derribarla y se habla abajo o busco la llave que me permita abrirla con facilidad y poder pasar al siguiente nivel entonces eso ha sido así mi actividad que me ha ayudado por ese camino más o menos buenísimo Alain el encontrar la llave o efectivamente hay dos formas el encontrar la llave o tallarse a la piscina es decir, bueno, pues efectivamente tengo que abrirlo sí o sí y de eso estamos haciendo estamos abriendo llaves estamos consiguiendo mosquetones en esta subida hacia la cima con esos pasos con seguridad y poco a poco bueno, pues efectivamente todas las acciones y todas las salas que estamos tomando en esta sala en cierta manera es ir encontrando esa llave ir encontrando ese mosquetón que me va a ayudar a seguir subiendo hacia la cima y encontrar esa alquimia interior porque hay formas hay formas como me pasó a mí o como dices de tirar la puerta o yo romperme y destrozarme las manos y liderar o emprender pues rompiéndote las manos o hay formas efectivamente de hacerlas bien de encontrar ese hierrecito de abrir la puerta tranquilamente tomando los pasos seguros sin parar pero tomando los pasos seguros y correctos muchísimas gracias Alain ¿quién más quiere encontrar esa alquimia interior después de ese viaje de alquimista? y la tenéis ahí con vosotros desde el principio buenos días Jessy buenos días saludos a todos disculpa que llegué un poco tarde me perdí el cuento pero bueno siguiendo un poco el hilo creo que de alguna manera todos somos alquimistas sea que nos demos cuenta o no bonito es darse cuenta como es este espacio para reconocer bueno para mí ha sido un proceso interesante porque creo que la alquimia tiene que ver esa alquimia interior con la esencia que siempre la estamos buscando afuera y está adentro tal vez esa sea la metáfora yo recuerdo que por mucho tiempo yo peleé con mi esencia porque generaba lo que tenía yo antes utilizaba mucho la psicología inversa y de hecho y eso evidentemente eso chocaba a la gente porque lo sacaba de su zona de confort y por supuesto que los que se quedaban conmigo hacían un trabajo profundo y yo después haciendo reflexión sobre eso decía bueno pero esta es mi energía y de alguna manera esta energía que yo puedo estar rechazando es la energía que también está ayudando a los demás en el proceso de transformación y cuando me formé como terapeuta en geometría de obsidiana ahí pude integrarla porque la obsidiana que es una piedra plutoniana totalmente muy femenina me permitió reconocer que ese espejo negro de alguna manera la esencia que yo tenía bueno por todo mi carta astral y todo ese estudio interior de mi esencia que tiene que ver con los planetas y mis casas etcétera entonces después ha sido como un proceso de integrar la sombra y aprender que este trabajo con la sombra aporta mucho porque no hay luz sin sombra y que si no tocamos esa mirada profunda de aquellos aspectos de la herida y que hace que nosotros tengamos muchos mecanismos y nos defendamos tanto es muy difícil sostener una luz entonces ese proceso de hacer consciente lo inconsciente llevar la luz a esas huevitas personales para mí es mi alquimia entonces mi mi esencia es de transformación y lo hago a través de la mirada y de la palabra por eso el tema yo digo siempre mirar es sanar en el tema de las constelaciones y el verbo mío puede ser un verbo muy de fuego muy fuerte me ha tocado hacer mucho trabajo con el tema de la palabra para que ese verbo que impacta para bien o para más lo pueda utilizar de manera asertiva entonces tengo ese lema de que el verbo es la raíz del cielo pero también puede ser la raíz del infierno entonces buscar el equilibrio en cada uno en conexión con su esencia y creo que ahí es donde proyectamos y cada uno es una varita de energía que aporta mucho a la humanidad soy Jessy Blanco paz y palabra y felicidad a todos muchas gracias Jessy y además muchísimas gracias porque has tocado un tema muy importante que es el de las sombras como comentaba al principio en ese viaje de la alquimia y esos líderes alquimistas de lo que yo hablo de vosotros de muchos de vosotros que estáis aquí es porque estáis encontrando esa fusión del liderazgo esa fusión de como bien dices de esos dos egos y de la parte más de la luz y de la sombra y al final esa metáfora del libro del alquimista siempre ha existido pero verdaderamente cuando hablamos de ese plomo que convierte en oro representa algo impuro sin valor algo que a lo mejor podríamos relacionar como dices a la sombra pero verdaderamente no tiene que ser ese metal en concreto al final son metáforos y cuando en el libro del alquimista se refiere a ese oro ese oro que líderes emprendedores como vosotros personas que estamos en esta búsqueda de nuestro liderazgo al final se refiere a algo noble obviamente no un metal sino verdaderamente es ese proceso de transformación encontrando esa piedra gracias a la piedra filosofal de que efectivamente esa transformación es encontrar nuestros valores que llevamos ahí dentro y al final esa parte es de convertirnos en ese oro y encontrar esa alquimia interior a través de ese oro pero al final como dices al final es ir siendo conscientes de que efectivamente tenemos que conocer esa piedra filosofal y efectivamente ir desarrollando y ser conscientes de esa dualidad como bien dices de que efectivamente tenemos esa parte más de sombra y que hemos ido desarrollando esa dualidad esas barreras esos límites que a veces nos ponemos con nuestros propios pensamientos esos NICT que hemos hablado estos días o esas heridas que han estado ahí y creamos y creamos esa realidad donde creamos esos conceptos que son inventados como bien decíamos el otro día ese pepito grillo que nos inventamos o ese elfo cagón esos miedos que nos inventamos esos bloqueos que nos inventamos la soledad el castigo culpa también que al final vamos creando y al final también tenemos que ser conscientes que está esa parte positiva y esa parte negativa o esa sombra como dices no es nada negativo es ser consciente que está ahí y al final el encontrar nuestra alquimia interior verdaderamente es como dices es redescubrir porque está ahí no es descubrir ni transformarnos al final está ahí a mí me gusta más decir redescubrir lo que verdaderamente somos porque está ahí y el proceso es y esa reencompensa final es encontrar esa alquimia interior y tampoco pensar que son conceptos del bien y el mal o que verdaderamente todo mi pasado no sirve para nada o estas creencias limitantes no sirven para nada porque al final estos polos opuestos casi casi como que no no existen al final es ser conscientes que están ahí y ayer lo hablaba con alguien ser conscientes que están ahí las heridas las creencias esa parte de sombra que dice Jessy y ser conscientes de que son los extremos en los que nos vamos a ir moviendo a lo largo de nuestra de nuestra experiencia y controlar esa alquimia o encontrar esa alquimia interior precisamente es esa tener una vida equilibrada y coherente con lo que queremos conseguir y lo repito porque muchas personas se piensan bueno pues es eliminar la parte mala de nosotros eso no lo vamos a poder eliminar está ahí pero la alquimia verdaderamente es bueno pues soy consciente de esta parte de luz de esta parte de sombra de estas cosas en las que soy mejor soy peor pero como como persona que buscas alquimia interior y convertir en oro y radiar verdaderamente de nuevo ser consciente de que tienes esas ambas partes y es moverte pues constantemente de un sitio a otro pero desde esa presencia plena con equilibrio y siendo coherente sobre todo y esa es verdaderamente la alquimia la alquimia interior pero muchas personas se piensan que efectivamente es eliminar la sombra o anular la sombra o verdaderamente pues eso eliminar o bloquearla completamente y eso no va a pasar porque está ahí y es parte y es parte de nosotros y es cuestión de irnos moviendo de un sitio a otro pero si encontrar ese punto de equilibrio y ese punto de coherencia lo vamos a hacer en un ejercicio muy sencillo pero muy poderoso esta tarde con la marca personal esa alquimia interior al final la alquimia interior para mí es tu marca personal en un ejercicio muy sencillo en la mentoría de esta tarde mentoría en la que vamos a hablar de estrategia y de marca personal encontrar ese oro tuyo encontrar ese punto de equilibrio tuyo encontrar esa coherencia pero cuando tienes coherencia atraes cuando tienes coherencia uno eres feliz por supuesto porque tienes tu propia coherencia y no tienes esas ambivalencias en tu mente pero conectas a nivel personal y profesional con las personas eres tú eres tu ser y estás hablando desde tu propia presencia con tus partes buenas y con tus partes malas pero eres auténtico y eres coherente y eso al final coherente con tus valores que nos vamos a trabajar esta tarde con tu marca personal así que muchísimas gracias Jessy por hablar de esa sombra porque simplemente es estar ahí observarla abrazarla y convertirla parte de nosotros además siempre ahí hay un aprendizaje muchísimas muchísimas gracias a los que no estáis registrados y si queréis trabajar esta tarde en vuestra marca personal los invito al endace que está aquí para que os registréis en el webinar 7 de la tarde hora de Madrid ¿quién quiere hablar más de esa alquimia que ha estado dando vueltas 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 y la tenéis ahí dentro de vosotros y a lo mejor no erais conscientes Alex buenos días un gustazo verte por acá buenos días a todos y a todas ¿qué tal? ¿cómo estamos? en relación a la pregunta y lo que he estado escuchando la metáfora de la alquimia quizás sea alquimia quizás solo quizás cuando tú llevas muchos años en tu profesión y quizás hay amigos o familiares que te presionan que no han estado nunca en esa tesitura y por envidia o porque ellos no lo saben hacer o no saben fabricar ese elemento en este caso el oro no la alquimia ese proceso una obra de teatro saben estar delante de una cámara o locutar y te dicen búsquete un trabajo de verdad búscate algo quizás eso sea alquimia porque tú te valoras y tú sabes apreciar lo que ellos no ven quizás por envidia o porque no saben o porque les gustaría hacerte o no se atreven quizás es alquimia porque has estado muchas horas disculpad has estado muchas horas como un orfebre creando un material precioso porque tienes mucha técnica en esa elaboración porque llevas muchas horas intentando darle brillo a una parte de tu profesión y viene alguien y te dice me gusta mucho pero no sé no me atrevo a comprarlo si te gusta y no lo compras es porque no aprecias el trabajo y porque solo esperas que eso sea regalado una locución una narración un doblaje hablo desde mi alquimia en ese caso desde mi punto de orceobrería quizás alquimia sea eso el empezar a valorarte tú para que te valores los demás solo quizás gracias que pedazo regalazo nos acabas de dejar Alex muchísimas muchísimas gracias y fíjate ese como bien dices ese a veces ese círculo que tenemos alrededor que nos pueden efectivamente bueno pues cuestionar o efectivamente hasta hasta que nosotros tenemos esa seguridad plena de quienes somos encontrar efectivamente nuestra identidad el abrazar esas esas sombras efectivamente y el abrazar también esa parte de luz y al final es llegar a nuestra esencia saber para lo que estás independientemente de lo que piensen los que están alrededor que por supuesto es escuchar y ver su punto de opinión pero sin falsear tu tu esencia y de nuevo ser conscientes que ninguna transformación que nadie de ninguno de nosotros vamos a hacer va a venir de fuera eso clarísimamente yo veo muchas personas que transforma personas nadie transforma a nadie las personas se transforman a ellos mismos o se desarrollan a ellos mismos con tu ayuda por supuesto pero nunca existe esa transformación sin sacar a la luz lo guardado en la oscuridad y muchas personas efectivamente como bien dices alrededor nuestro pues tienen a veces una función de sacarnos esa oscuridad constantemente que le hemos estado hablando en estos días no nos ni se te ocurra y bueno pues esos mensajes que a lo mejor nos han marcado en nuestra vida y bueno pues nuestra función nuestras transformaciones cuando sacas a la luz lo que has guardado también en la oscuridad y lo consigues fusionar y crear tu esencia y fíjate comentas algo que lo vamos a trabajar esta tarde a más para mí está muy ligado en esa alquimia anterior como dices Alex en encontrar también esos puntos de inflexión cuando empezamos a analizar esos puntos de inflexión en nuestra vida cuando empezamos a analizar esos puntos de inflexión que nos hacen únicos al final en esos puntos de inflexión y lo vamos a ligar esta tarde en la mentoría a nuestra vida nuestra experiencia de vida nuestros valores empiezas a encontrar ahí tu alquimia interior cuando haces ese recorrido vital encuentras esas luces esas sombras ese momento que a lo mejor te quedaste un poquito más atascado pero cuando lo ves en momento foto dices aquí esta es verdaderamente esta es mi esencia este recorrido vital es mi esencia y a lo mejor en este recorrido vital me ha atascado en este a lo mejor he despegado pero todas esas experiencias esas luces en las sombras te hacen quien eres hoy y es importante abrazarlos por ambos porque es lo que te hace a ti a Marta Antonio Manuel a todos únicos así que buenísimo Alex muchísimas gracias por tu por tu esta aportación y por siempre lo digo yo lo tengo clarísimo bueno tú también esa alquimia interior que tienes que es esa gran voz que nos compartes constantemente muchísimas gracias de nada no obstante he trabajado durante muchos años eso sí eso también es alquimia un proceso constante de transformación y sobre todo de autoestima por querer hacer esa metáfora gracias a ti Nieves y a los demás importantísimo trabajado durante años que muchas veces vemos gente que admiramos por ejemplo tu voz en mi caso y otras muchas cosas y dices bueno esto ha sido de la noche a la mañana ¿verdad? qué suerte que ha nacido con esta voz bueno pues obviamente tenemos talentos pero todo como bien dice Alex se trabaja lo mismo con nuestro desarrollo personal lo mismo con nuestro liderazgo lo mismo con nuestro emprendimiento lo mismo con nuestra seguridad todo al final es aprenderlo puedes tenerlo ahí pero hay que pulirlo hay que trabajarlo hay que ser constante yo siempre digo que la constancia es la clave del éxito pero hay que encontrarlo hay que encontrarlo primero ¿verdad? encontrarlo y cuando lo encuentras pulirlo y ser coherente con tus principios y con tus valores porque al final eso se convierte y esto es un gran ejemplo en tu marca personal y en tu alquimia interior que es única única en este planeta en este mundo en la historia de la humanidad a Alex pues único y único en esta historia de la humanidad a Manuel a Tinoco a Marta así que constancia constancia y perseverancia buenos días Tinoco muy buenos días Nieves pues yo que alquimia interior era que bueno pues tú ya sabes las educaciones de tus padres cuando llegabas a nosotros éramos cuatro hermanos y lo típico de mis padres siempre cuidar lo que vais a decir callaros cuando vayamos a ir a tal sitio oye no vayáis a hablar o ya veis si vais a meter la pata y eso al final generó una inseguridad y una timidez en mi persona en concreto te hablo que llegabas a pensar que nunca podrías hablar en un público que nunca podrías llegar a hablar que te digo yo en un entorno más elevado y todo fruto fruto de ese freno de ese freno de haberte continuamente oye no vayas a decir esto oye cállate no vayas a hablar lo otro entonces siempre ese no dejar de hacer las cosas que al final tú tenías esa alquimia interior y cualquiera de nosotros que al final despertar ese gigante que todos llevamos dentro y esa es la mejor alquimia interior que bonito sobre todo cuando se supera verdad y no cuando dices bueno pues efectivamente pues esto lo ha arrastrado esa es la parte sombra o la parte del ICT que todos llevamos dentro y cuando consigues el superarlo ser consciente y darle la vuelta darle la vuelta a la tortilla y convertirte en quien te quieres convertir y sacar esa alquimia interior y fíjate esos son esos puntos de inflexión que estaba comentando porque si echas la vista atrás en tu vida cada uno de nosotros normalmente tenemos tres o cuatro puntos de inflexión que son bastante relevantes son tres o cuatro momentos clave en el que sientes que algo te ha hecho el click por ejemplo el ejemplo de Tinoco en mi caso que lo comentaba el otro día que hablábamos de las heridas cuando me perdí en el supermercado o me decían constantemente soy la pequeña de cinco hermanos que me encontraba en el cubo de basura bueno pues hay muchas cosas que se te van quedando ahí y luego obviamente en tu historia personal ya cuando eres más adulta pues en mi caso pues a lo mejor el fallecimiento de mi padre luego cuando me dejé todo y me vine a vivir en Inglaterra cuando me dediqué al desarrollo personal bueno pues todos tenemos esos puntos de inflexión que los vamos a trabajar esta tarde porque ahí están esos puntos de inflexión que es lo que hacen que esas experiencias incluso las puedas convertir en esa parte positiva que hacemos con esos puntos de inflexión para convertirlos verdaderamente en algo positivo y hay esos puntos de inflexión como dices de la infancia que a veces ni recordamos de nuevo a veces ni recordamos yo recientemente he recordado uno que es cuando he empezado a trabajar esas heridas pero a veces ni lo recordamos luego están esos puntos de inflexión un poquito más de la niñez que ya empezamos a recordar luego hay ciertos puntos de inflexión en la madurez y luego hay puntos de inflexión que nos autogestionamos que nos autogestionamos y eso es lo que vamos a trabajar esta tarde porque todo eso al final es lo que te hace quien eres tú y son desde algunos de nuevo desde que no nos recordamos pero al final es nuestra alquimia es parte de nosotros y es parte de nuestra marca personal de la cual no nos podemos deshacer porque va ligado a experiencias y las experiencias van ligadas a emociones y las emociones van ligadas a valores que son importantísimos cuando construimos nuestra identidad nuestra alquimia interior y nuestra marca si es que estáis en ese proceso y luego están esos puntos de inflexión en madurez que ya nos acordamos mal y luego los que autogestionamos cuando nosotros ya decidimos bueno esto va a ser un punto de inflexión en mi vida decido dejar ese trabajo de 9 a 5 decido emprender decido cambiar de rumbo en mi emprendimiento esos son esos que autogestionamos y todo todo eso al final nos hacen pues quien eres tú quien somos cada uno de nosotros muchísimas gracias Tinoco quien más quiere compartir ese punto de inflexión o esa alquimia interior que encontrasteis en el camino de esta experiencia en vuestra vida hola Nieves soy Mónica por aquí buenos días he llegado tarde pero aquí estás sí a punto pues yo creo que también fue de esas personas que al principio cuando yo era pequeña la gente me dejaba de lado y siempre costaba costaba hacer relaciones costaba hacer amigos pero esa confianza en mí misma también es lo que yo creo que me ha llevado a conseguir todo lo que quiero y al final como todo lo que yo voy a conseguir más o menos sola pues esa es mi fuerza interior mi alquimia como decís por aquí y yo creo que es el secreto creer en ti misma saber lo que puedes hacer e intentar pues siempre llevar a cabo tus ideas y tus como digo yo siempre pues con perseverancia y con constancia porque es lo único que ayuda a seguir adelante es lo que hay veces que estoy en la bici que estaba haciendo aquí el ejercicio que tú recomezas cada mañana y he parado al encheco que la contesta pues es eso lo que yo digo siempre constancia saber dónde quieres llegar y esa fuerza interior de saber que yo puedo que es que si no lo hago yo no lo va a hacer nadie y seguir adelante eso es esa es esa es mi mi alquimia interior y como siempre digo mi intuición también me ha ayudado siempre a saber si lo que hago está bien o no está bien y saber si puedo seguir o no puedo seguir también es es aprender a hacer caso a tu intuición y a tu pensamiento interior porque porque es lo que ayuda a creer en ti y seguir adelante siempre todo va ligado con con el mismo tema yo creo y ese es mi punto de vista de hoy ¿me ves? Buenísimo e importantísimo has dicho esa alquimia interior fíjate que para ti es esa energía lo has tenido que hacer tú sola y esa seguridad y efectivamente esa bueno seguramente es como bien dices esa alquimia interior que a ti te ayuda en 360 grados en tu vida ¿no? porque de nuevo seguramente esa seguridad y esa energía te ayuda en tu emprendimiento esa seguridad y esa energía te ha ayudado en tu vida personal esa seguridad y energía te ayuda absolutamente en todas las en todas las áreas de la vida ¿no? pero cuando la encuentras María Pilar decía bueno pues para mí es el poder de la decisión a lo mejor para Alex ¿no? el desarrollar bueno su alquimia interior esa esa voz la mía como sabéis es encontrar y ayudaros a encontrar esa claridad de vuestra alquimia interior ¿no? del alquimista de ese líder que cada persona lleva dentro ¿no? y cuando lo encuentras pues al final es igual que tú pues esa energía y esa confianza estoy segura que la estás gestionando en todas las áreas de tu vida bueno pues en mi caso ¿no? por hablar ¿no? pues es el líder encontrar esa alquimia interior o ayudar a personas a que encuentren esa claridad ¿no? y su liderazgo interno bueno pues obviamente no solamente la utilizo en esas partes de mentorías y acompañamientos ¿no? sino también la utilizo pues con mis hijos la utilizo conmigo misma la utilizo definitivamente con mi familia ¿no? es lo que te define ¿no? y definitivamente Mónica pues en tu caso es esa energía y esa seguridad esa energía y seguridad y esa es tu marca personal al final luego ¿no? en cierta manera ¿no? esa claridad que das a tus clientes con todo el tema de la visión lo que necesitan etcétera pues obviamente lo vas a compartir ahí pero que duda cabe que no podemos decir bueno pues es que Mónica tiene esta alquimia interior o esta es su marca personal para para la parte de profesional y esta es su alquimia o su marca para para su parte personal ¿no? porque al final somos seres holísticos y esa fortaleza esa alquimia ese oro te define en todas las áreas de tu vida muchísimas gracias Mónica por compartir ¿quién más quiere compartir alquimia interior? muchas veces esta alquimia interior como comentabas te das cuenta preguntando a otros o te das cuenta por esos puntos de inflexión ¿no? a lo mejor ese punto de inflexión donde te vistes cuenta a veces es en ese ese día que decidiste ya de una vez por todas dejar el trabajo que ya no satisfacía ¿no? ya no te llenaba y es normalmente de nuevo por valores nuestros valores de vida a lo mejor has conocido a alguien ¿no? que cambió tu vida ¿no? de repente te hizo clic un clic mental el otro día la hablaba con una persona ¿no? esos clics mentales que es tan sencillos a veces pero que te hacen ¿no? que hay un antes y un después a lo mejor dejaste a otra persona ¿no? que no te aporta en tu vida cambiaste ¿no? cambiaste de país ¿no? para vivir en otro tu emprendimiento o tu vida ¿no? en otro en otro mundo dices que no un proyecto decides aprender algo nuevo hiciste algún viaje ¿no? esos son diferentes puntos de inflexión que se autogestionados como digo y luego están esos puntos de inflexión ¿no? de madurez ¿no? los de madurez son los que suelen ocurrir cuando ya siendo un poquito más adultos cuando ya somos más conscientes son experiencias ¿no? que nos van ocurriendo en la vida pero que nos marcan ¿no? el ni se te ¿no? eso es lo que se te ocurre ¿no? ni se te ocurra emprender ni se te ocurra liderar ni se te ocurra sacar esta esta asesoría o hacerte autónomo pero a pesar de esos puntos de inflexión todos esos mensajes los has convertido en tu fortaleza que es pues ese poder de decisión como nos comentaba María Pilar al principio y han hecho esos ni se te precisamente lo que han hecho es que te han hecho más fuerte y a lo mejor esos puntos que dependiendo como los gestiones puedes pensar que han sido debilidades ¿no? porque te pueden minar tus creencias ¿no? tu autoestima si lo sabes gestionar pues precisamente puedes convertirlos en esos puntos de inflexión de tu madurez y que de nuevo eso cuando lo haces habla de tus valores de esos valores que cada uno de nosotros tenemos y que tenemos y es cuando tenemos coherencia cuando la gente sabe que lo que pensamos lo que decimos y lo que hacemos están en armonía y luego de nuevo esos puntos de inflexión de infancia que hablábamos que a veces ni nos ni nos acordamos a no ser que tratemos toda la parte de las heridas que hemos tratado esta tarde de hecho lo hablaba ayer antes de ayer con una persona esta tarde bueno desde que hicimos el campamento base el otro día el pasado día 10 donde estábamos estamos haciendo estos tres campamentos bases estas tres mentorías grupales para subir a la cima del éxito bueno pues hablamos en ese primer campamento grupal el otro día de Mindset y esta semana en estas salas y los ejercicios de las personas que estáis en el grupo de Whatsapp si os unís a la reunión a la mentoría grupal que está aquí arriba también vais a ver un enlace para uniros al grupo de Whatsapp de alquimistas donde estoy compartiendo los ejercicios y hay una energía súper súper potente de líderes alquimistas muchos de vosotros aquí bueno pues esta esta tarde os explicaré porque muchas de las cosas que hemos estado haciendo bueno muchas no todas las cosas como hemos estado haciendo esta semana están relacionadas con bueno pues ciertas técnicas de Mindset ciertas técnicas de programación neurolingüística de PNL de coaching de Mindfulness ¿no? de heridas ¿no? y eso explicaré ¿no? porque a veces es bonito cuando haces cosas sin saberlo y ves que te han funcionado bueno pues entender de dónde vienen ¿no? y te das cuenta de cosas tan sencillas obviamente hay un trabajado detrás de estas salas pero que se pueden hacer en una sala o en un reto o en un grupo de Whatsapp y pueden ser muy sencillitas cómo nos ayudan cómo nos pueden ayudar o sea que imaginaros ¿no? pues efectivamente el trabajarlo trabajarlo con muchísimo más tiempo pues efectivamente puede haber un antes un después en tu vida ¿no? cuando efectivamente encuentras esa claridad trabajas en tu Mindset y en tu en tu desarrollo personal y esta tarde bueno pues en ese campamento segundo campamento base vamos a hablar de esto de esa alquimia interior de ver tus puntos de inflexión va a ser una una experiencia en vivo y en directo donde vamos a trabajarlo así que no os lo perdáis donde con unos ejercicios como los que me gusta compartir bueno pues podáis daros cuenta de esos puntos de inflexión y cómo esas experiencias de vida se unen a vuestros valores y cómo esos valores se unen a vuestra coherencia a vuestra marca personal y es desde esa esencia donde tenemos que trabajar nuestra marca personal y nuestra nuestra estrategia así que si estáis en ese proceso que o bien estáis encontrando vuestra marca personal o ya la pensáis que la tenéis porque a veces eso nuestra nuestra marca personal además va cambiando porque nuestros valores van cambiando a lo largo de nuestra vida es un ejercicio de nuevo muy una experiencia que vamos a tener esta tarde muy sencilla pero muy potente que bien te va a dar claridad bien te puede reconfirmar tus valores o bien te puede reconfirmar que efectivamente a lo mejor los valores que pensabas que tenían incluso a lo mejor hace tres meses pues han cambiado ¿por qué? porque nuestras experiencias de vida van cambiando y creamos esos valores y esa marca personal a raíz de eso es el segundo pilar de este campamento base estas subidas hacia la cima del éxito emprendiendo creando esos campamentos bases y esas paradas muy seguras que son las que vamos a trabajar que os contaré esta tarde más también en el Mastery Alquimia Mastery de emprender lo llamo yo sin el estrés de emprender que es trabajar esos valores trabajar esa marca personal para desde ahí tener esa coherencia que sea tan clara que tu mensaje y tu conexión y tu energía y tu luz lleve clarísimamente a todas las personas tanto a nivel personal como profesional y sepan qué es lo que defiende Antonio qué es lo que defiende Marta qué es lo que defiende Jessy qué valores defiende Sandra qué es lo que defendemos cada uno de nosotros porque cuando tienes tú esa claridad y sabes expresarlo a tus clientes bueno pues todo empieza todo empieza a cambiar y a nivel personal te da una claridad y una tranquilidad yo creo que cuando tenemos esa claridad encontramos automáticamente esa tranquilidad muchas de las personas con las que acompaño es eso verdaderamente no sé si os pasa pero buscas claridad porque cuando tienes claridad tienes paz mental cuando tienes paz mental ves el cielo totalmente descubierto y sabes qué pasos tienes que tomar y cuando sabes qué pasos tienes que tomar bueno pues llegas a tu destino al final a esa cima del éxito así que bueno por ir cerrando si os parece eso es lo que vamos a hablar esta tarde así que si piensas que te conoces a alguien que le puede interesar o que te pueda ayudar no te lo pierdas porque va a ser súper súper experimental en ese sentido lo vamos a poner ahí en vivo y en directo en práctica y en estos dos minutitos que nos quedan si os parece vamos encerrando hoy no hacemos ejercicio de whatsapp porque en el de líder porque lo vamos a hacer precisamente esta tarde en vivo y en directo a no ser que seáis líderes alquimistas con esa proactividad y queráis iros al grupo de whatsapp y compartir bueno pues ese punto de inflexión que os hizo encontrar vuestra alquimia interior los que ya estáis en el grupo de alquimistas y los que no os podéis registrar por aquí en el mentoría grupal de esta tarde y uniros a lo largo del día vamos a ir cerrando con esa palabra esa palabra ese hashtag que nos acompaña el resto del día hasta que nos veamos en un ratito o esta tarde a las 7 horas a los que ya vais a venir por allá que espero que seáis todos a chuchones y mucho amor claridad mirar hacia adentro y esta tarde esta tarde nos vemos a las 7 porque aunque yo voy en dirección a un congreso a Madrid iré en carretera no me lo pierdo y a las 7 muchísimas gracias Tinoco eres un campeón muchas gracias gracias Nieves esta tarde nos vemos buenísimo a todos seguimos en nuestro camino al quimio interior nos vemos esta tarde a las 7 muchísimas gracias por vuestra compañía tanto a los que estáis por acá Alain María Pilar Toni Marta Tinoco Olivia Antonio Sandra Mónica Mildoris Alex Isabel Jesús Altagracia Andrea Ara Alicia Diana Jindri Abby Ere y Ana Flo a todos los que estáis habéis estado por aquí que ya os habéis tenido que ir que son las 9 horas de Madrid y a los que lo escuchéis por diferido nos vemos esta tarde 7 horas de Madrid a seguir hablando de su marca personal muchísimas gracias por vuestra compañía que seáis súper felices achuchones amores nos vemos esta tarde hasta luego